Tal vez Porque nuestros encuentros se ven tan contados Quizá Porque todos los besos de ti son robados Tal vez Te quisiera comer Y saciarme de ti Pues no sé hasta cuándo Te vuelva a tener Tal vez Porque no decidiste quedarte conmigo Quizá Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a claudurar Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda Que toda la humedad De cada beso que nos damos Es el suspiro que nos lleve Al infinito Tal vez Nuestra estrella Que llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Tal vez Tal vez Porque no decidiste Porque no decidiste Quedarte conmigo Quizás Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a claudurar Que mis caricias Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad De cada beso que nos damos Si un suspiro que nos lleve Al infinito Tal vez Tal vez Nuestra estrella Te llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez O quizás Quizás O tal vez Quizás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quisiera comer y saciarme de ti, pues no sé hasta cuándo te vuelva a tener. Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo. Quizá, quizá, tengo que reseñarme a escaparme contigo. No sé si la próxima vez me apresiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí. Pues voy a placer jurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma. Ah, que toda la humedad de cada beso que nos damos, sin suspiro que nos lleve al infinito. Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer que amores como este no se deben de perder. Tal vez o quizás, quizás o tal vez. Tal vez. ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizá, tengo que reseñarme a escaparme contigo. No sé si la próxima vez me apresiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí. Pues voy a placer jurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma. Ah, que toda la humedad de cada beso que nos damos, sin suspiro que nos lleve al infinito. Ah, que toda la humedad de cada beso que nos damos, sin suspiro 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 que nos damos. Ah, que toda la humedad de cada beso que nos damos, sin suspiro que nos damos. Ah, que toda la humedad de cada beso que nos damos, sin suspiro 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 que nos damos. Ah, que todo el mundo. Ah, que todo el mundo.